Cuando yo empecé a coser, una de las cosas que eran un reto para mí era poner mangas. Siempre se me pellizcaban, se me pronuncian, se me torcían y era algo que intentaba evitar hacer, pero después fue algo que realmente necesité aprender y practiqué muchas veces. Me hubiera encantado que alguien me diera estos tips cuando estaba en esa etapa de estrés de que no me salían. Bien, entonces, por eso en el video de hoy te quiero explicar o te quiero dar mis trucos o tips para poder poner la manga perfecta. Aunque seas principiante, aunque acabas de agarrar una máquina de coser, creo que estos tips te pueden ayudar muchísimo. Yo soy Vivi y bienvenidos a Casa Ojal. Te quiero presentar el equipo con el que voy a estar trabajando. Este es un nuevo lanzamiento de Brother. Es la máquina CS 6000 XL y es digitalizada. Vamos a hacer varios ejemplos de mangas para que puedas ver diferentes maneras de ponerlas y al final te vas a dar cuenta cuál sientes que se acomoda más a la técnica que tú estés usando o a la prenda que estés cosiendo. Para poder comenzar a coser una manga, tienes que primero coser los hombros. En este método vamos a coser únicamente los hombros y no los costados. Encarando tus piezas, teniendo frente con espalda, vas a coser de hombro a hombro y de hombro a hombro. Ya teniendo los hombros cosidos, vamos a abrir la blusa, camisa, vestido o el proyecto con el que estés trabajando para tener las costuras de los hombros centradas. Quiero ver el lado bonito de la tela viendo hacia arriba, o sea, la costura de este lado. Para colocar la manga, tengo que marcar el centro para que el centro de la manga coincida con el centro de los hombros que acabamos de realizar. Para esto, vamos a doblar la manga por la mitad. Tengo ya las dos aquí. Y puedes hacer un pequeño corte con tu tijera o poner un alfiler marcando aquí. Voy a hacer una muesca en diagonal y esto me va a ayudar a determinar que este es el centro de la manga. Asegúrate también de que tengas el lado correspondiente con la blusa. Este es de espalda y este es el frente. En los patrones de cazojal, este es de espalda y este es el frente. Antes de cortar tu tela, asegúrate de ver bien qué lado es el correspondiente para que no acomodes la manga al revés. Esta es espalda y este es en el frente. Regresando a la blusa, tenemos los hombros, este es el escote y esta es la sisa. Ahora, esta es mi manga y aquí tengo la muesca que marqué en el centro, que debe de coincidir con el centro del hombro, que es la costura que acabamos de realizar. Ahora, vamos a poner lados bonitos viéndose hacia adentro, de esta manera, para poder empezar a hacer coincidir la sisa con la boca manga. Ya está la manga colocada y coincide. Si por algún motivo tu manga no coincide con la sisa, no pasa nada. Hay un método el cual se le dice embeber, que es un tipo de plisado en la parte de arriba de la manga que no se llega a ver abullonado como esta manga, sino es un plisado que solo tensa la pieza para que pueda coincidir. Terminamos de coser esta manga y te enseño cómo puedes hacer ese método. La manga ya quedó cosida, la cosí en un hilo morado para que puedan notar bien la costura y que se viera bien todo el caminito de la manga. Y queda ya cosida en la blusa. Ahora, lo que queda es cerrar el costado para poder tener la pieza armada. Para cerrar el costado, lo que vamos a hacer es poner lados bonitos viéndose hacia adentro, acomodamos muy bien la pieza y nos aseguramos que coincida toda correctamente. Esta es la manga, este es el escote, todavía queda esa manga por poner y la voy a poner con el embebido. Así es como queda manga y costado ya cocido. La manga contraria la voy a poner con embebido. Si una manga no te coincide con la sisa o viceversa, esta es la alternativa que vas a usar. En tu máquina vas a buscar la función en la cual se abre la puntada. Vamos a abrir la puntada a lo máximo como si fueras a fruncir o plisar. En el caso de este equipo es la puntada 5. Sobre la parte de arriba de la manga vamos a pasar una puntada a un centímetro de margen de costura con esta función seleccionada. Al coser asegúrate de no rematar ni al principio ni al final. Si tu tela es delgada vas a notar que inclusive ya se empieza a fruncir o plisar un poco solita sin que tú hagas nada. Esta es la idea. Estirar un poco el hilo que viene en el carrete para que la manga se frunza pero solo un poco. Lo que queremos es crear tensión en la línea de costura pero no plisar. No estamos haciendo una manga abullonada simplemente estamos tensando un poco la parte de arriba para que coincida con la sisa. Para determinar que tanto plisado debes de hacer puedes tomar la medida con tu cinta de medir de la boca manga y de la sisa hasta que coincidan. Vamos ahora a continuar con otro método para que puedas poner la manga. Este método no que sea más difícil si eres muy principiante te recomiendo el primer método en donde tienes los costados abiertos. En este método vamos a tener los costados cerrados y tienes que hacer coincidir la sisa con la boca manga en todo el contorno en forma circular. En esta ocasión vamos a coser tanto hombros como costados de la prenda. Tienes que alinear frente con espalda. Vas a coser los hombros y también te vas a asegurar de alinear los costados para coserlos. Ya teniendo costados y hombros cosidos en la manga de la misma manera tienes la muesca en el punto central vas a coser los costados de la manga poniéndola lados bonitos viéndose hacia adentro doblamos la manga y vamos a coser el costado rematando muy bien. Ya teniendo hombros y costados cosidos vamos a unir las mangas. Hay que voltear la pieza para que tengamos las costuras viendo hacia adentro lados bonitos viendo hacia afuera. Aquí queda la sisa y voy a tomar la manga correspondiente. Esta no es, es esta. Acuérdate que cada manga tiene su lado y la voy a voltear. Vamos a poner dos puntos que son clave. Uno es el costado de la manga que tiene que coincidir con el costado de la blusa o de la prenda que estés cosiendo. Y el otro punto clave va a ser la muesca que colocamos en el centro de la manga. Vamos a colocar un alfiler costado con costado y un alfiler al centro de la manga con el centro del hombro que es la costura que realizamos en el hombro. Podemos voltear ahora por la parte de abajo y empezamos a acomodar todo el contorno de la manga con la sisa de la blusa o la prenda con la que estés trabajando. Acuérdate, si no te coincida la primera no te preocupes. Puedes usar el método de embebido poniendo la costura que se frunce o se pliza un poco para tensar la manga y que coincida. Un consejo para que no se te pellizque la manga en este punto es siempre ir revisando que tu tela quede plana en la parte de abajo y en la parte de arriba. Yo lo que hago es que uso mis manos para ir sintiendo que no haya ningún doblez, que no haya ningún pliegue en ninguna de las piezas al ir cosiendo. Si siento algún pliegue me detengo, reacomodo, así queda ya la manga completamente unida a la pieza y al terminar revisa que te quede la costura parejita, que no estén pliegues ni dobleces en ella. Como te platicé al principio del video, para mí las mangas siempre fueron un reto y quiero que tú también lo tomes con calma al estar cosiendo una manga. Si no te salen perfectas a la primera, no te desanimes. El chiste es seguir practicando, seguirlo intentando y vas a ver que con la práctica y con el tiempo te van a ir saliendo mucho mejor. Por último, quiero hacer un ejemplo en un vestido en el cual estoy trabajando de una manga abullonada, que es con la que traigo puesta. En ese caso vas a ver que los pliegues sí van a ser notorios y que la manga es mucho más grande que la sisa. Aquí está el vestido con el que estoy trabajando y me hace falta ponerle las mangas. La silueta es realmente holgada, pero sí le voy a poner manga abullonada para que dé un efecto distinto en el diseño, como se ve la falda. Para empezar a hacer la manga voy a hacer lo siguiente. La manga se ve así y es bastante grande en comparación a la original. Si quieres hacer una manga como esta o el vestido que estoy realizando, te dejo ligas aquí arriba. Ahora, para comenzar vamos a cerrar los costados de la manga, porque ya está cerrado el costado del vestido. Cierro costado y en toda la parte superior de la manga, como si fuéramos a embeberla, la vamos a plisar. Voy a aumentar la puntada en la máquina hasta el máximo y voy a pasar una costura a un centímetro de margen para poder plisar hasta que me dé el tamaño de la sisa. En el caso de este estilo de manga, hice el plisado en la parte de arriba, pero el plisado te recomiendo que lo juntes al centro de la manga, en donde está la muesca del centro, para que el plisado se vea un poquito más saltadito en la parte de arriba. Ya que tengas el plisado más o menos como sientes que va a coincidir, puedes ir poniendo un alfiler con el método anterior, alineando costado de manga con costado de tu proyecto. Puede ser vestido, puede ser blusa y de ahí puedes empezar a acomodar con alfileres y darte cuenta si es necesario plisar un poco más o soltarle. La puedes coser ya todo el contorno, todo alrededor y en este caso sí vas a ver que se forman pellizquitos en el plisado y es normal para que dé este efecto. Realmente espero que estos tips, estos trucos que te compartí te puedan servir y los puedas aplicar en tus proyectos. Si tú tienes algún consejo que nos quieras compartir, de poner mangas o de algo adicional, agrégalo en los comentarios. Adicional a este video, estaría haciendo clips pequeños en mis redes sociales de cosas, trucos, tips que me hubiera gustado saber cuando era principiante. Espero que esos te sirvan y te gusten. Muchas gracias a Broder por acompañarme en esta aventura de costura. Estoy fascinada con la máquina CS6000XL, es digital y es súper fácil de usar, muy amigable. Gracias por tu visita y espero verte en el próximo video.